Bueno amigos sean bienvenidos a un nuevo video Entonces ¿Cuántas familias podrán ir viviendo toda esta área? Aquí estamos yo, una familia, aquí son las familias Sí pues Todas las familias aquí, esta comunidad Oh ya ya Si hombre, tiene ganas usted hombre ahorita Esta dura la situación, no hay trabajo O la lluvia, este vino Está complicado usted Vino un tiempo bien duro Sin se da cuenta El invierno se vino más difícil ahora Estamos sin trabajo dijo alguien La epidemia Y todo eso Entonces dale una bolsita Veamos ahí Ahí algo, algo se ayuda ahí, dale señor ahí Ah Se da la familia Ah gracias Tenga ahí, algo se ayuda ahí No es una cantidad pero algo se ayuda Realmente le digo Que uno a veces quisiera darle a todo ¿Vale a tomar fotos? Si sería bien Ahí ponga, ahí tenga que hacer apenas Ahí Un video, ahí está grabando la patoja ahí Ahí estamos, no pues le digo Ahí estamos tratando la manera de apoyar usted Sí Y apoyar a muchas familias Porque le digo lo más necesario hoy en día La comida Sí La comida Yo como le decía ese día Mira yo aquí Yo no tengo fotos Yo llegué a jalo agua No tengo pila Ahí en ese trocito Lago Oh ahí lava usted Sí, ahí en ese trocito Miren, puede ir a ver ¿Quieres? ¿Voy a enfocar? Dale, omea Dale, omea Dale, omea Sí Pues el hombre Quiere, gana Mire, no hemos llegado ¿Cuánto tiempo tiene de vivir aquí? Nada Es que hija este Mi tortita ya tiene como un año ¿Como un año? Aquí la hago Jalo agua desde allá De aquella casa para acá Es como ahorita ya casi no tengo agua Pero usted, pero usted es soltera Yo estoy sola con mi nene ¿Podemos pasar? Angelito, vení a ver Con permiso Ah, el niño que recibió la Permiso Ajá Angelito, vení Él es mi nene Estoy sola Sí, pues Aquí se me moja Mira, cada poco tiro el agua Por el Nailo, ¿verdad? Se llena de agua Sí Aquí es donde hay ¿Cuál es su nombre? Patricia Magdalena Rodríguez Pérez Patricia Magdalena Sí Patricia Magdalena Ah, o sea que usted Usted no tiene pila No, ni cosa Mira, yo aquí la hago Jalo agua desde allá Como le contaba yo a él Que me cuesta Sí, pues O sea que usted deja el agua desde allá Ajá Ahí cansa, no hombre Si solo con una vez que se va el agua Estos cuentos ya me tienen con pena Como son palos que se pueden quebrar Sí Y como se pica la madera, ¿verdad? La agarra polía Mira, pero baby Lo que pasa es que Están muy delgados también O sea que si tuviera un grueso más o menos Aguantarían más Ajá, aguantarían más Entonces la desconfianza que ya tiene es que La palita ya está mirando y no me toques Y aquí a cada poco tiro agua Mira, cuando llueve ruese Madre, mira, papá Sí, porque no le estaba diciendo Para que se llena, mira Mira Porque si no tira el agua Se le viene todo para abajo, ¿verdad? Sí, mi nene, papá ¿Y él es su hijo? Sí, él es mi nene Sí, creo usted Sí, él es mi papá Yo soy sola, papá ¿Cuántos años tiene su nene? Siete Siete años ¿Y él no estudia? Pues bien Mmm, pero aquí le queda lejos la escuela, eh Hasta allá no puedo Hasta allá no están los dos tumbros Ajá, hasta allá pues Está lejos, ¿verdad? Está lejos Está lejos, ¿verdad? Está lejos ¿Y cuánto está con todas estas enfermedades? Sí Entonces, usted, usted, usted quisiera de que Una, una zupila Ajá Y un pozo Y un pozo Y un pozo Como cuánto se encuentra el agua acá? Ahorita que está lloviendo, está cerca Pero, eh Y un pozo Y un pozo Pero la cosa es que después no se le vaya a secar Sí Eso es lo que pasa, que si uno vaya más luego el agua Y con el tiempo se seque ¿Usted pero aquí no hay agua potable? No, yo no tengo luz ¿Qué? Yo nunca voy a llegar de ahí para allá Ah, o sea que usted no tiene luz No, yo con candelas Todo el tiempo he estado con candelas acá Ajá Quiere decir que ya tiene más de un año de vivir así Sí Sí, aquí que me pasé, sí Pero primero estaba allá con él Ahora que me pasé aquí Yo tenía más de un año ¿Pero el don que anda ahí? ¿Qué es suyo? Él es mi papá Ah, su papá Sí Eh, bueno, eh Mire pues, doña Pati Amigos, ahí sí como dijo, va Aquel, si alguien pues está interesado en echarle la mano Pues, yo lo bendiga a nosotros Vemos de que Ya son más de 76 mil, va? Yo creo Exacto, ¿verdad? Ajá De seguidores Y pues, eh Algunos de ustedes que están interesados en ayudarla Pues, yo lo bendiga siempre Porque ustedes ya vieron el caso de ella Dicen que lo que más anhela es una supila Y un pozo Y un pozo Vemos bien de que acá pues Ustedes saben de que si no hay dinero No, no se compra nada Entonces ustedes tienen tiempo de... Sí Aquí en ese trozo es donde ella la van, vean amigos Es bastante difícil porque no es como lavar en... En pila En pila Porque imagínense que... Tenga alguna sábana que lavar O sea, le cuesta más Y aquí en el río, ¿sabes cerca? No, el río queda hasta allá Adelante Ajá Me ha puesto un puente Uh, aquí está lejos todavía Sí Ajá, sí es cierto, ese río Yo he pasado por ahí, ese río está lejos todavía Ajá, entonces amigos, si alguien quisiera ayudar a... A ella pues entonces se le va a agradecer grandemente Ya que pues... Está viviendo un caso bastante difícil, ¿verdad? Ya que pues... Ella no pide lujos más que una pila y un pozo, ¿verdad? Entonces amigos, para alguien que quiera colaborar y ayudar Pues será bienvenido y de gran bendición para... Para esta familia Sobre todo, ¿verdad? Ahí sí como dice, Bavi, de que... Todos tenemos este... De necesidad Pero a veces nos vamos a encontrar con personas que... De verdad, más lo necesito Entonces, viendo el caso de que ella pues... Este... Ella no lava ningún lavadero, ninguna lavadora Simplemente lava un trocito Y es bastante complicado Como dijo Bibi Una sábana, ¿verdad? Este... O sea, ahí se le hace muy difícil Entonces, sea lo que desearía, pues uno a su pila Así es ¿Como cuánto valdrá una pila? Eh... Pues por acá creo que 600, ¿vale? Ajá Sí, porque la otra vez vamos a dejar una pila Creo que 650 Costó la que vamos a dejar allá por Mazate Entonces, acá pues no sé cómo estará Como a 600, digo que están... Más el viaje y todo, entonces... Eh... Para algún amigo o amiga O si hay personas que quisieran ayudar Pues... Y más ahora como está el tiempo, ¿verdad? Más ahora como... Como está el... El tiempo de que llueve, pero... Recio Y ahorita que está todo el día Por cuánto llevamos más de... De tres días que está lloviendo Día y noche, ¿verdad? Desde el domingo, ¿verdad? Desde el domingo, ¿y es qué? Lunes, martes, miércoles, cuatro días Cuatro días Cuatro días, ya casi se echa su semana O sea, que ustedes son... Ahí lo tienen esos pedacitos de láminas No son... No son completos Ya están rotos Ajá, vean Y como ella es mujer, ¿no? Entonces... Miren que esto yo lo paré sola O sea, toda esa casita Sí, la hice bajita y adentro se me moja Sí, pues porque como está bajita, ¿verdad? Sí Ajá, se... Se ve por la tierra húmeda de adentro, se ve Los pedacitos ya están... Por el agua se van... Sí, se pican Como el agua y el sol y todo eso pican Aquí se mantiene bastante la humedad, ¿verdad? Sí Ajá Ya las personas ya... Porque... El tubo, ¿verdad? Sólo el tubo, nada más Y aparte que habría que... ¿Por qué se lo hace? Sí, porque tiene que ser una persona especial que hace el... El pozo, ¿verdad? Quizás uno le puede echar la mano, o sea, en escarbar y todo Pero no lo puede hacer solo uno ¿Se necesita manos? Se necesita manos Se necesita manos Porque, o sea, es un señor que sea especialmente para... Para hacer pozos, me imagino Ah, yo me he dado cuenta con mi papá Ah, si tu papá puede, ¿verdad? Ajá Ay, tío duro, va, pero ahí decimos, este... Siempre lo apoyamos Pero igual, pues, este, doña Pati, pues, este... Yo les agradezco todo Lo están haciendo, ¿verdad? Si alguien me puede ayudar, va con eso, es lo que más deseo, va, porque... Está costando Sí, porque... ¿Tiene equipos? Sí Ay, quiere ganas con todo esto, lo que se está viviendo No quiere ganas, pero... De igual, eh, vuelvo a repetir, va, de que si alguien, pues, está interesado en ayudar a... Y apoyar a doña Pati con... Con su... Con su granito de arena, va, este... Dios los bendiga Ustedes saben de que acá, pues, todo se hace públicamente Ya nosotros solo nos encargaríamos de la mano de ahora, va, en apoyarla, acá en lo que nosotros podamos Pero igual, doña Pati, pues, hay que... Usted dijo aquel para... Sí Siempre yo ayuno, yo le pido a Dios, yo hago mis ayunas Sí, qué bendición Bueno, entonces, amigos, si hay alguien que quiera ayudar, pues, se les va a agradecer grandemente Y vamos a dejar este video por acá Y primero Dios, yo sé que sí van a haber personas de buen corazón que le puedan ayudar Adiós 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 Adiós